Por supuesto la prensa mermelera no les informa a ustedes de esto que está pasando. Un gran abrazo a todas las provincias del Perú que están en la inmensa cadena nacional de Willax Televisión. A los peruanos que están en el extranjero que viven preocupados por sus familias. Esto es lo que está pasando de verdad en el Perú. Miren lo que está pasando en Comas. Miren Comas. A todas las poblaciones estamos haciendo manifestar nuestra protesta. Estamos atendiendo desde que empezó la pandemia y no nos entregan equipos de protección personal. Necesitamos EPP ahora. Ahora, ahora, ahora. Venimos atendiendo a todos los pacientes COVID. No nos dejen morir. Queremos seguir atendiendo pero queremos que nos entreguen nuestros equipos de protección personal. Buenas mascarillas, buenos protectores y buenos mandiles para continuar atendiendo. Así mismo manifestamos nuestro reclamo que nos entreguen el bono para todos. ¡Bono ahora! ¡Ahora! 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 Necesitamos así mismo que nos escuche la población. Nosotros seguimos atendiendo. Estamos viniendo exponiendo nuestras vidas, exponiendo nuestra integridad personal. Queremos que nos nombren a todos. ¡Cas nunca más! Y tampoco terceros. Todos juntos. Vizcarra, escucha. Centro de Salud es la lucha. Vizcarra, escucha. Centro de Salud es la lucha. Vizcarra, escucha. Centro de Salud es la lucha. ¿Y ustedes creen que los hijos de los trabajadores y los médicos de salud apoyan a Vizcarra y a Fiorella Molinelli? ¿Que todos estos señores no van y cuentan en sus casas su sufrimiento de ir, que les tardan en pagar, que no les renuevan los contratos? La propia Molinelli ha ingresado a una acción de inconstitucionalidad para no nombrarlo. ¿Ustedes creen que esos están a favor del gobierno en las encuestas de Ipsos y Otapoyo? ¿Ustedes creen que Apurímac está a favor de Vizcarra? Miren Apurímac. Me decís Tomar Marino. Me decís la pregunta de Cusco. ¡Aoy, que no es de salud! Amigos todos, en principio, presidente, sea bienvenido aquí a la capital, a la alcaldía de Jurimac. ¡Que debemos el presupuesto de ese señor Nezaranquino! ¡No es Arantino! ¡Es el más bajo de sus sueños! Presidente, nosotros tenemos que ser bien claros, que los compañeros de la Dirección de Salud están reclamando ahora que justamente han hermado con el presupuesto de los programas de la viñez. Han hermado con el presupuesto, Presidente, permanentemente, la prueba de vacunación. Ese, Presidente, no lo va a permitir. El único autoridad va a poner las cosas en su sitio. Y por ello, puede ser que nosotros, Presidente, tenemos que velar por la salud de la viñez, por la salud del pueblo. Presidente, estamos trabajando nosotros aquí en el Pino Primo. ¡Vamos a rebotar! ¡Que dé un paso al costado! ¡De lo que nosotros, de estos químicos, de los que nos han robado nuestros presupuestos! Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. ¡Concentenario! Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe. ¡Centenario! Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.